Este día que conmemoramos el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, estamos en comunicación con un hombre que formó parte en primera persona de aquel conflicto, de aquella batalla. Estamos en comunicación con el Capitán de Navío, José Arca, veterano, piloto naval de la Batalla Aérea de las Islas Malvinas. José, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, José. Muy bien, gracias por lo mar. Es un honor que me tenga en cuenta para recordar esta gesta tan noble que es la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Bueno, muy bien. Bueno, le cuento que este programa yo normalmente lo hago bajo el nombre de Raimundo, que quedó como un nombre artístico, pero todos saben que mi verdadero nombre es José Trincheri. En esta fecha no puedo menos que, bueno, asumir mi nombre y apellido. Y somos tocayos, José. Nos llamamos los dos José. Así es, los dos somos José. Bueno, lo primero que a mí me gustaría que usted le explique a la gente, digamos, lo que es la Fuerza Naval, la Marina. Tiene cuatro componentes. Me gustaría que usted lo explique rápidamente para que la gente empiece a entender cómo es que la Marina también tiene, digamos, una, una, tiene aviones, tiene una, una fuerza aérea, podríamos decir. Sí, así es, José. La Armada Argentina tiene cuatro componentes. Está compuesta de cuatro componentes. Sí. La columna vertebral, que es la unidad de superficie. Sí. Compuesta por todos los buques, portaaviones y buques en ese momento. El segundo componente, no por importancia, porque todos son iguales, son la Infantería de Marina, o sea, el Ejército en Tierra. La Fuerza de Submarinos, que no tengo necesidad de explicar. Claro. Y la Aviación Naval. Esos son los cuatro componentes de la Armada. Y usted, en el, en aquellos años, este, en el 2 de abril, usted, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Cuando estalló el conflicto, o sea, la Operación Rosario, una operación muy secreta, que los que estuvieron a cargo se enteraron en Altamar que hacían esa operación. Yo me encontraba en Francia, haciendo el curso del avión superestandar, el avión más moderno que había incorporado la República Argentina. En ese momento, y estamos hablando del mes de noviembre de 1981, que llegan los aviones, llegaron los aviones y los estaban poniendo a punto en la Argentina. Y yo, en ese momento, me encontraba, junto con mi familia, en Francia, haciendo el curso del avión. Y bueno, estalla la guerra, se desata el conflicto, ¿y usted se viene para acá? En realidad éramos dos pilotos los que estábamos haciendo la segunda tanda de preparación como piloto de este avión. El piloto que me acompañaba, el entonces teniente Rótolo, hoy capitán almirante, era señalero de portaaviones. Y en realidad, el único que fue requerido posterior al 2 de abril fue el capitán Rótolo, y yo no fui requerido para integrar la Fuerza Aeronaval de ataque porque llevaba 8 meses haciendo cursos continuados y no volaba continuamente en la escuadrilla. Por lo tanto, yo no era requerido para integrar el componente de ataque. No obstante eso, ante mi insistente pregunta a la Comisión de Contra y a la Embajada de si era requerido por mi país, me decían no continuamente, hasta que tomé la decisión voluntariamente de abandonar el curso y de presentarme a la Embajada y a la Comisión de Contra diciendo que yo quería venir a la República Argentina a reintegrarme a la Fuerza voluntariamente. A combatir, a combatir, digamos. Ah, sí, venir al combate. Bien. Bueno, yo sé que hubo un primer plan que finalmente fue abortado por condiciones del mar y del viento, pero la historia fuerte arranca el 21 de mayo. Usted estaba en los preparativos, pero inicialmente Owen Kripa descubre en Bahía San Carlos el desembarco. ¿Fue así? Sí, así es. Yo antes debo decir que me presenté a la escuadrilla, a la tercera escuadrilla de Guanabal de Casa y Ataque, en la cual el comandante, al presentarme al comandante, le manifesté mi intención de volar con la escuadrilla y él me dijo que hacía mucho tiempo que no volaba y mucho menos que operaba en el portaviones, pero le insistí de que quería volar con ellos porque era el último avión que yo estaba preparado completamente, totalmente adiestrado, y él tuvo la buena voluntad de aceptarme asumiendo su responsabilidad, que es lo que yo valoro permanentemente. Bien. Y así me integré a la escuadrilla y operé a ver el portaviones, y tal como lo decís, el 21 de mayo fue el bautismo de fuego para nosotros. Owen dio la voz de alarma en un reconocimiento armado en un vuelo solitario, descubrió al desembarco el orden de 30 o 40 duques en la bahía de San Carlos, en el puerto de San Carlos, y dio la alerta para que el resto de los aviones partieran del continente para iniciar los ataques tanto de la Fuerza Aérea, del ejército continuo y de la Marina con su aviación naval. Bien. Bueno, y acá comienza una historia que es fantástica, que yo quiero que todos los oyentes presten mucha atención. Usted estaba, usted manejaba un A4Q, ¿verdad? Sí, yo volaba un A4Q, que es un avión de la década del 50, precisamente en 1953, y nos íbamos a enfrentar a una tecnología del 80, o sea, estábamos en 1982, y los aviones que volaba en Gran Bretaña eran de la década del 80, una tecnología sumamente avanzada para ese momento. 30 años de diferencia. 30 años de diferencia. Pero era lo que teníamos, lo que nosotros teníamos, y con eso fuimos. Bueno, y entonces, ¿cómo se planifica el ataque, de acuerdo a estos datos que ustedes tenían? Cuéntenos un poco, ¿de dónde parten? ¿La distancia? Yo sé, bueno, algunos detalles, las características que tenía que tener esta incursión, que era muy difícil, estadísticamente tenían todo en contra. Había algunas características de los aviones, por ejemplo, los asientos eyectables que estaban vencidos, que se les hace un chequeo, ¿no es cierto?, y tienen que tener un control, y algunos otros detalles que hablaban, digamos, de la dificultad de este ataque, ¿no? Bueno, entonces te comienzo a enumerar rápidamente. Sí. La planificación de la navegación, nosotros lo teníamos preparada, preparada, sin permitir la expresión, a todos los puntos de la pila para efectuar el ataque. Bien. Todas deberían haber sido con reabastecimiento en vuelo, porque la autonomía de este avión permitía, si no hacíamos combustible en vuelo, nos permitía ir, tirar las bombas, y volver a un blanco predeterminado navegando o en las islas. Sí. Esa misión sin reabastecimiento en vuelo nos daba para hacer lo que te digne, y al volver, llegar al continente, si el cálculo estaba bien hecho, con seis minutos de autonomía. Nada. Y el avión se plantaba la turbina. Nada. O sea, tenían que tener todo calculado al dedillo, como quien dice. Sí. Muy poco margen, que son seis minutos para un reactor de alta performance. Es prácticamente nada. Eso quiere decir que si nosotros erramos el cálculo, o nos comprometíamos en el ataque, en otra cosa que no sea, lo que precisamente calculamos, o se aumentaba el viento, o se ponía el viento en contra nuestra, nosotros no llegábamos al aeródromo. Claro. O sea que lo más conveniente era hacer el reabastecimiento en vuelo. También teníamos otras limitaciones, como era, nosotros no teníamos ningún sistema de navegación inercial, como tienen los aviones modernos. O sea que nosotros hacíamos por tiempo, por velocidad, el cálculo. Sí. Y la otra limitación que teníamos era que de los ocho aviones, cinco aviones tenían los largueros pisulados, las alas pisuladas, y los asientos deyectables, que son nuestros seguros de vida, tenían vencidos. Wow. Esos cartuchos vencen por tiempo, porque son, tienen una carga impulsiva de pólvora. Entonces, eso estaba vencido. Sí. De cualquier manera, ningún piloto de la escuadrilla, sabiendo todo esto, en ningún momento puso ningún tipo de objeción para cumplir la misión que fuera encomendada. Es decir, la decisión fue exclusivamente de los pilotos. A punto tal que cuando nosotros despegamos el día 21, en segundo orden, porque en primer orden partió el comandante con seis aviones, como siempre, el comandante dando el ejemplo, y partió con seis aviones, cumplió con la misión y volvió. Posteriormente, a las 14.25, se reabasteció los aviones con bombas y combustible, partió la segunda dotación. Estaba compuesta por el capitán Filippi, el líder de la división, el numeral de él, que era el teniente Márquez, el sublíder que era yo, el capitán Rótolo, encabezando como líder de la segunda división, el teniente Lecour, y el teniente Silber. Ese eran los seis aviones que partían. Bien. En segundo orden. Perfecto. Entonces, salen el 21 de mayo, ¿a qué hora? ¿A qué hora fue? Nosotros salimos a las 14.25, el segundo contingente de aviones, los seis aviones, pero con una diferencia de 15 minutos entre divisiones. Cada tres aviones tenía una separación de 15 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos poner en marcha los otros tres aviones hasta tanto que los tres que partíamos primero no estuviéramos ya en el aire. Claro. ¿Por qué? O armado. ¿Por qué? Porque se consumía el combustible que era el único segundo de vida que tenía. Claro, entre lo que tardan en cargar y todo y preparar era un tiempo que gastaban, claro, gastaban combustible. Y ese tiempo de coletear las cuatro bombas por avión llevaba el orden de 10 minutos y se hacía en cabecera de las 12 bombas, eso llevaba el orden de 15 minutos. Entonces, los aviones tenían que estar listos a poner en marcha cuando la última bomba fuera coleteada y los aviones ya estuvieran listos en cabecera a despegar. Se necesitaba esa precisión para ahorrar el máximo de combustible. Claro. Para poder regresar, claro, hacer el ataque y regresar. Correcto, y tener los 6 minutos de autonomía. Exacto. Bien, ¿salen ustedes 3 los segundos 3 aviones? 15 minutos de diferencia salen los otros 3 aviones. ¿Qué distancia había al blanco? La distancia al blanco había al objetivo que teníamos nosotros era el estrecho de San Carlos donde se estaba efectuando el desembarco eran los buques que estaban al sur del estrecho de San Carlos un buque inglés que estaba apoyando el desembarco y el segundo objetivo nuestro si no veíamos ese blanco eran los 30 35 o 40 buques que estaban haciendo el desembarco en el puerto de San Carlos. Había para elegir había para darles y bueno ¿cuántos kilómetros había desde tierra hasta llegar allá aproximadamente? La distancia esto es importante la distancia eran 645 mil acnáuticas a grosso modo estamos hablando de 1200 kilómetros es decir que uno cargaba para hacer un ejemplo gráfico cargaba la bomba en el parque y lo tenía que tirar en Asunción del Paraguay que va esa es la distancia si bien salen con los aviones ahí tienen que volar bien alto para ahorrar combustible ¿verdad? tiene que ir a una altura el perfil de vuelo que se armó para llegar con los 6 minutos era que nosotros teníamos que necesariamente volar a 30 mil pies las primeras 100 líneas náuticas si ahí ahorrábamos los combustibles que nos permitía a nosotros llegar a a destino con 6 minutos pero a la vez pasábamos a ser muy indiscretos por la altura porque éramos detectables por cualquier radar que estaba en el aire si pero no teníamos otras alternativas que asumir ese riesgo también de ser detectado este para cumplir con la misión si el otro tema en el aire cuando estábamos en el aire los 3 primeros aviones llegó la información de inteligencia que en el apoyo al desembarco de las tropas inglesas había 10 aviones Harrier volando y apoyando ese desembarco claro es decir estaban controlados radarmente por su busque y guiados con control positivo a cualquier blanco que se acercara esto quiere decir que ellos sabían cuando nosotros veníamos pero nosotros no sabíamos que estábamos siendo detectados claro ¿me explico? si 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 entonces ustedes vuelan a 30.000 pies pero después tengo entendido que ustedes descienden prácticamente al ras del agua para justamente pasar a no ser detectados por los radares de los buques y poder hacer el ataque correcto pero antes José el comandante de las cuadrillas nos comunica por radio que estos aviones estaban en el aire y que nosotros al tener tan pocas posibilidades que podíamos regresar pero tanto el líder como el sublíder y el numeral Márquez le dijimos por señas que continuábamos la misión ahora acá acá tengo que hacer un alto y tengo que decir me imagino este a ver o sea ustedes tomaron esta decisión sabían que podían no volver estoy pensando en la familia en los hijos en la propia vida le dieron para adelante pero así con una decisión impresionante así fue pero esos valores que vos ponés están subyacentes pero no entran en juego cuando está la decisión de cumplir con la misión todo eso se piensa posterior claro o se analiza posteriormente en ese momento nuestra nuestra doctrina decía que nosotros tendríamos que cumplir la misión que nos fue encomendada bien vos me decías que tenían dos objetivos un primer objetivo y un segundo objetivo el primer objetivo era cuál y qué pasó bueno nosotros descendimos 100 milas antes de llegar a la isla creyendo que no fuimos detectados cuando en realidad habíamos sido detectados los tres aviones sí esto algunas cosas yo lo hablo con detalle porque nosotros nos contactamos con los pilotos ingleses que combatieron con nosotros y contaron como ellos lo vieron del otro lado a la misión nuestra claro los que combatieron con nosotros que se llamó Clay Morell y John Liemens bien entonces te paso a relatar este descendimos al ras del agua 100 milas antes o sea esos son 200 kilómetros antes de llegar a las islas sí se llama el Cabo General del Grano donde nosotros recalábamos en la isla teníamos que llegar a ese lugar bien felizmente llegamos a ese lugar después de navegar bastante a una altura de 4 metros aproximadamente del mar de las olas este y volveamos la costa y llegamos al estrecho de San Carlos y acá vino la primer sorpresa cuando uno habla de estrecho piensa que una cosa como su nombre lo indica claro este algo angosto algo angosto claro claro bueno no el estrecho de San Carlos que nosotros lo veíamos por primera vez ahí en su parte más ancha tiene 60 kilómetros o sea que no se ve de costa a costa claro y en algunas partes menor distancia 40 kilómetros 20 milas náuticas sí que fue en el sector donde nosotros combatimos este entonces la sorpresa fue que nos encontramos con otro mar porque no se veía la otra costa sí y el objetivo nuestro debería estar ahí este evolucionando al sur del estrecho de San Carlos por donde nosotros entramos este y y no lo vimos entonces este fuimos nos pegamos a la isla eh Soledad a la costa sí y muy pegado a la costa este rasante nos fuimos al segundo objetivo que era el desembarco de los buques sí sí en el proyecto en el acá hasta acá nadie hablaba porque en esta guerra el que habla pierde nosotros no podíamos velar nuestra posición porque donde nosotros salíamos emitíamos una comunicación inmediatamente nos detectaban y sabíamos que estábamos ahí y de dónde venían o sea lo que ustedes hablaban entre aviones hay aparatos que detectan las comunicaciones de ustedes totalmente se llama radiogoniómetro y entonces saben en qué dirección estamos a qué distancia estamos este y automáticamente los radio se posan sobre nosotros bien entonces encaran para la el segundo objetivo que había 30 35 barcos ingleses sí sí entonces nosotros nos entendíamos entre avión y avión por señas no se olvide que nosotros llevamos una formación cerrada se llama en diamante o en flecha se llama la formación va el líder adelante y a ambos costados vamos nosotros y vos y vos lo ves al piloto que está por ejemplo a tu izquierda o a tu derecha o sea le haces un gesto se ven totalmente nos vemos porque la distancia no pasa de 10 metros pero estamos hablando ir a mil kilómetros por hora así es es una una cosa difícil de entender para una persona que no es piloto este o forma parte digamos de este tipo de profesión sí sí mil kilómetros por hora esa era la velocidad 980 si querés precisión y entre partes correspondientes del avión no nos separan más de 5 metros 7 metros 8 metros bien entonces vos lo ves la cabeza le ves las manos se hacen las señas con las manos sí nosotros tenemos un código de señas de la cual significa determinadas cosas sí que lo parió entonces seguimos hacia el otro objetivo y a la vez cuidándonos de que nos ataquen porque nosotros no sabíamos no tenemos elementos que nos avisen que nosotros estamos siendo atacados sí sí en ese momento nosotros ya fuimos detectados porque Clay Morel nos decía que fueron guiados por el radar por el lugar donde nosotros estábamos entrando porque el radar sabía que veníamos por ahí pero no nos teníamos de lo bajo que nosotros volábamos no nos pudo tener en la pantalla claro pero ellos nos buscaban visualmente abajo y decía él que él veía las gaviotas volar ellos se mantenían a 5.000 pies buscándonos y no nos encontraban y el buque le decía están allá abajo suyo están abajo mírenlo bien entonces nosotros seguíamos hacia el buque cuando habíamos navegado 10 minutos 7 minutos 8 minutos ahí los tiempos son incalculables en compensación yo detecto en el medio del estrecho los mástiles de un buque entonces le digo ahí sí ya le digo a Filipe salgo al aire y le digo ahí está vamos no entonces me dice no todavía ¿por qué? porque yo lo había visto con un ángulo de 45 grados a mi izquierda al buque evolucionando y él me dijo no todavía con buen criterio porque hasta ese momento nosotros no estábamos en la pantalla del radar por lo tanto no recibíamos ningún fuego entonces seguimos navegando hasta estar a 90 grados de los mástiles es decir en lugar de atacar por la hipotenusa el líder decidió atacar por el cateto bien me explico en un triángulo sí entonces cuando giramos hacia la izquierda para empezar el ataque hacia el buque ese en ese momento se formó lo que nosotros vemos en la película entre nuestro avión y el buque una muralla de fuego es decir las explosiones en el aire porque en ese momento el radar nos enganchó designó porque se hace tiro automático por computadora automatizado y se formó una cortina de fuego entre nuestros tres aviones y el buque y nosotros rasante en dirección al buque el buque era el Ardent ¿verdad? la fragata Ardent la fragata clase 21 Ardent bien acá se produce otro otro episodio importante que es yo tenía que entrar de número 3 y entro de número 2 ¿por qué? porque al girar hacia la izquierda a tanta velocidad mi avión se interpone entre el 1 y el 2 entonces queda Filippi Arca y Marque en una especie de escalón claro ¿me explico? sí, 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 sí en una especie de escalón entonces yo debería llevar 19 segundos detrás del avión que me precede pero llevaba solamente 7 segundos bien pero no podía no podía sacar potencia no debía sacar potencia porque el fuego era tan intenso en cualquier momento éramos llevados los 3 aviones claro ¿y por qué 19 segundos? porque cuando explota la bomba del avión que me antecede las esquirlas quedan en suspensión y a los 19 segundos el 98% de las esquirlas están a nivel del piso entonces el otro avión pasa libremente bien claro la misma la misma bomba que podía tirar Filippi podía impactar en tu avión claro me llevaba mi avión me llevaba mi avión bueno entonces nos seguimos aproximando recibiendo ese fuego entonces Filippi dice armar cañones para tirar algo mientras nosotros duraba esta aproximación que fue aproximadamente 25 segundos 30 segundos un poquito más sí este de tiempo pero eso es un siglo y medio recibiendo fuego sí me imagino un siglo y medio entonces teníamos otra limitación que era que al aproximarnos al buque deberíamos adoptar 300 pies de altura ascender para que al alzar las bombas se armaran la espoleta y llegue con la espoleta armada a impactar el buque sí porque necesita un tiempo de bolido las cuatro bombas sí entonces eso al elevarse a 300 pies es consecuencia de una exposición muy grande para la artillería de misiles y cañones del buque claro claro no teníamos alternativa debíamos hacer eso y así fue ascendió Filippi y a los 7 segundos atrás ascendí yo y el buque tirando y nosotros tiramos cañones pero a mí se me trabó los cañones al salir el primer tiro o sea que tampoco tenía defensa sí cuando el capitán Filippi estuvo a distancia de tiro en la mira del buque lanza su cuatro bombas en forma automática se lanza sí las cuatro bombas forman una especie de elipse en el agua para que ocupe la mayor superficie posible sí y nosotros habíamos hecho unos estudios con la universidad del sur y estadísticamente necesitábamos 32 bombas para pegarle una 32 bombas e impactaba una y ustedes tenían cuatro posiciones eran 12 12 bombas todo en contra sí lanza a Filippi y yo tenía la esperanza de que él errara sus bombas para yo pasar libre claro claro pero no pasa así él la cuarta bomba de él pega de lleno en la popa del buque y hace una explosión dantesca sí y yo no tengo otra alternativa y a la vez que le digo una y en la popa una y en la popa paso yo en el medio del fuego que produce él de las bombas que produce él y lanzo mis cuatro bombas sí y Márquez Márquez en ese momento me dice otra y en la popa y pasa Márquez después y nos juntamos los tres aviones por el mismo lugar que viníamos y dice Felipe y volvamos con la misma que está limpio y Márquez pudo tirar también sí Márquez lanzó sus cuatro bombas bien lo que pasa lo que pasa es que nosotros al atacar así y concentrar el ataque nosotros podemos lanzar y evaluar claro entonces la armada habla de lo que vio no de lo que pudo haber pasado correcto entonces hasta ahí impactó con dos bombas la cuadrilla y pudo haber sido con más pero nosotros hablamos lo que vimos en el momento del ataque y lo de Márquez se sabe se impactó ¿no? sí sí las cuatro bombas de Márquez fue lanzada el avión el buque estaba destrozado dos bombas de 500 libras dos bombas de 500 libras el buque quedó totalmente inutilizado claro y ahí ustedes hay fotos en internet hay fotos de la fracata si 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 y ahí ustedes emprenden digamos el escape y para volver escapamos para volver como dijo el líder volvamos por la misma pensando que no había nada nos fuimos atacados bueno Clive Morel nos estaba esperando arriba él comenta que cuando él ve los tres aviones que pensó que eran gaviotas inicialmente porque los aviones estaban afintados de blanco tiza claro pensó que eran gaviotas cuando fija la vista a 5.000 pies él vio que son tres a cuatro pero en ese momento nosotros nos comprometemos en el ataque y se produce lo que yo describí anteriormente entonces él decide esperar a 5.000 pies a ver el resultado del ataque cuando vio que los tres aviones salimos él se lanza detrás de los tres aviones nuestros él con John Lien y acá acá empieza otra historia o sea si ustedes habían sido exitosos en el ataque hacia el buque y ahora empieza la persecución digamos de los Harrier claro nosotros pensamos hasta ese momento cumplimos el ataque los tres aviones nos miramos estábamos los tres a salvo por seña estábamos a la vista de un avión de otra sí de un avión de otro y salimos así y nos miramos y seguimos callados por la lo traumático lo conmovedor de lo que habíamos vivido cumpliendo con la con la misión y en dirección a donde nosotros teníamos que cumplir para volver y regresar con al continente claro al continente llegar con el avión sí este cuando habrán pasado 15 20 segundos Márquez dice ahí están los Harriers entonces cuando habla Márquez yo le miro instintivamente hacia la derecha donde estaba él y miro hacia la izquierda para verle al líder y al lado mío al lado mío pegado al lado mío a tres metros un avión si Harrier prácticamente parado parado digo porque los dos vieron como a mil kilómetros por hora a la misma velocidad sí entonces está al lado mío a la par sí y en ese momento veo que le lanza un misil a Filipi sí y entonces yo cometo un error que es propio de inexperiencia en combate sí cometo un error que es que veo que sale el misil y sigue la trayectoria que dura menos de un segundo y le entra en el tubo de choco al avión de Filipi sí entonces él dice me dieron me eyecto sí y yo vuelvo a mirarle a a Clay Morel y ya no estaba más estaba detrás mío disparándome eso se llama experiencia de combate sí él me comenta que él estuvo que tuvo varias experiencias de combate que estuvo en en el Golfo de Fonseca en el desembarco de Irán es decir tiene mucho más experiencia que nosotros bueno derriba a Filipi y cuando yo en esa en esa atracción de ese mundo vuelvo a mirarlo a él él ya estaba atrás mío disparando Filipi eyecta eyecta y luego Filipi vuelve al continente se salva fallece ¿qué pasó? no no él él cae en el mar nada hacia la costa y hace una supervivencia de tres días en la costa hasta que lo recogen unos kelpers que creyó que era tropa británica bien lo tienen lo tienen en la casa sí le dan de comer le dan cobijo le atienden entabla una relación que se mantiene hasta el día de hoy con ellos se llama Black el 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 malvinense sí y inclusive Filipi le invitó y vinieron a Argentina y le atendió a esa familia qué historia qué historia la que llamó al helicóptero a Puerto Argentino para que lo vayan a recoger a él bien bueno pero volvamos volvamos se eyectó Filipi lo tenés atrás al Harry a Marte a Marte no lo veo más y yo me quedo yo me quedo combatiendo con Clay Morell sí este al ras del agua sí este yo sin armamento y sin este sin cañones con los cañones trabados entonces se arma el combate aéreo con él yo tratando de chocar mi avión con él y él disparándome a discreción y yo tratando de impactar el avión con él 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 me comenta que para él era dificultoso apuntar porque yo estaba pegado al agua y giraba el avión tiene una limitación de la G que puede tirar en combate porque si no el avión se rompe se resiente de 7G yo tiene 14G el doble yo lo iba a buscar a él para dificultarle el tiro sí y aún dificultándome dificultándole el tiro él impactó en 10 oportunidades en mi avión pero vos seguías volando yo sí seguía combatiendo con él ahora un Harry contra una 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 4Q es digamos el tipo tenía un avión mejor tenía tengo entendido unos misiles que eran autogueados o sea tenía más armamento vos no tenías nada y cómo te defendiste llevando mi avión a chocar con él o sea vos ibas al choque no tenía otra alternativa o le daba la espalda y me derribaba o me iba al encuentro y el tipo que hizo el inglés y él seguía combatiendo conmigo buscándome para disparar y me dice que me disparó el misil y erró y falló entonces dice cómo no va a fallar si era americano dice él o sea que ahí nos damos cuenta de que tenían armamento americano el Cywinderelle sí y siguió combatiendo con cañones conmigo sí entonces llega un momento del combate que duró no me acuerdo el tiempo que duró pero fueron años claro donde él abandona el combate y se le pregunta por qué abandona el combate y él dice que se le acabó la munición y que se quedó con el mínimo combustible para volver al portaavión sí por eso abandona teniendo toda la de ganar abandona lo de Marcos no supimos nunca hasta tener esta comunicación con ellos ahora él podría haber optado por buscarte derribarte y después eyectar o digamos podía haber hecho eso sin embargo él dijo prefiero volver no él él salvó su avión también bueno claro él derribó una 4 y combatió conmigo sabía que me había impactado lógicamente y de Marques no sabíamos nada y él al llegar a su límite de autonomía para regresar al portaavión y no tener más munición vuelve no tiene sentido perder su avión bien entonces él se va y vos quedás ahí el avión había recibido varios impactos tenías varios impactos en el ala él se va cuando yo veo que no hay más combate yo evalúo mi avión me pego hacia la costa y rasante por supuesto y miro mi avión a ver qué tenía y qué no tenía y veo cuatro agujeros en un ala y tres agujeros desplecados en la otra ala veía la porque él me tiraba arriba hacia abajo porque estaban en un plano superior al mío y veo parte del avión deteriorada un tanque suplementario de combustible no lo tenía y veo que algunos indicadores no me marcaban correctamente pero el motor funcionaba ya no podías volver al continente tenías que digamos aterrizar en otro lado ahí miro el nivel de combustible y me indicaba 1400 libras 1400 libras no alcanza para llegar ni al extremo de la isla si no llega no no 1400 libras rastante no es autonomía es prácticamente esperar que la turbina se pare entonces decido ir a puerto argentino entonces la única forma de ir a puerto argentino era bordeando la isla si sabía que me iba a desembocar en un momento en puerto argentino pero mi gran temor mientras me aproximaba era que mi propia tropa me derribara claro porque ya tenía un antecedente de derribo propio y que es y se y se suscita en una guerra de este tipo porque un avión que viene volando a mil kilómetros por hora el que está en tierra para disparar un misil o tirar con su artillería no puede evaluar que si es amigo o enemigo el que está aproximando si 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 mi gran temor era que me derribe la propia tropa también y mientras yo volaba tratando de ubicarme y de localizar como asila para llegar a puerto argentino me empecé a desvanecer y no sabía por qué me estaba desvaneciendo y me empecé a verificar si tenía alguna herida en el cuerpo y no tenía ninguna herida y me di cuenta de que tenía máscara puesta pero no tenía oxígeno claro no estaba respirando era por eso que me estaba volviendo anóxico me saqué la máscara me saqué un lado me desprendí un solo lado y me quedé con la máscara colgando porque ahí está el micrófono con que yo hablaba insistentemente le llamaba a puerto argentino para que me atienda para avisarle que yo iba hasta que en un momento aparece una voz que resultó ser es Wensen el piloto de helicóptero de ejército que me dice te escucho estaba ¿no? porque así me decían el indicativo del avión te dejo un libre para que hable con talas que era puerto argentino entonces le digo no, no hacerme cuenta porque no me recibe tranquilízate tranquilízate ya saben que venís me aviso bien entonces me voy aproximando a puerto argentino y escucho la voz del operador que me dice te tengo en el radar ascendé ascendé a mil pies entonces haciendo a mil pies y y me dice te tengo en el radar seguir ese rumbo no tenés que ver adelante y le digo no, no veo la pista bueno, seguí y me va guiando para llegar a la pista entonces me dice mirá abajo a la izquierda adelante tuyo debes ver la pista y yo no veía no la veías lo que me estaba pasando era que yo tenía un estrés de combate tan alto y claro que yo miraba sin ver no, no me permitía ver entonces hasta que en un momento fijo la vista y veo la pista de aterrizaje y me dice bueno y está no, le digo no, no voy a y está claro vos querías aterrizar con tu avión claro querías salvar el avión yo quería aterrizar con el avión entonces me dice bueno seguí aproximando bajar el tren el que me atendía en ese momento era el que después fue brigadier el mayor vía Narielo que me conocía porque yo había hecho simulador en Reynold con ellos en A4 así que me conocían aparte como correntino me conocen más por mi voz que por mi sí y me dice bueno bajar el tren y yo le digo demora un momento y él me dice ¿qué te pasa? y le digo voy a bajar la velocidad y me dice una mala palabra ¿no? que estás puntilloso venís todo baleado y querés bajar la velocidad entonces quise cumplir con el procedimiento y lo cumplí y bajo el tren orbitando sobre la pista para aterrizar y cuando bajo el tren al indicador veo que me marca la rueda derecha la rueda de adelante de nariz abajo y trabado pero la rueda izquierda me marca cebreado como si fuera que estoy inseguro sí entonces uno asume siempre el menor problema y dije no tengo ningún sistema eléctrico no tengo sistema de oxígeno no tengo nada esto es una falla eléctrica entonces me dice ¿qué vas a hacer? le digo que tengo inseguro el tren izquierdo y me dice ¿qué vas a hacer? le digo voy a pasar sobre la torre de control que es un procedimiento normal y verificame que la rueda esté abajo y trabado y voy a aterrizar claro que miren ellos claro sí bueno entonces paso lo veo ahí afuera de la torre de control verificándome yo paso con el avión muy bajo entonces me dice entra a la torre y me dice ya con otra voz dice mira José no solo que yo veo el cielo a través del avión por los agujeros que tenés sino que el tren izquierdo no está lo arrancaron entonces me dice anda a la bahía y eyecta hay 40 nubes de viento me dice 40 nubes de viento porque la zona era perdedosa sí y caer con el paracaídro en zona de tierra puede ser también mortal claro claro entonces haciendo a a mil pies y pongo y pongo mi avión en dirección hacia el mar y sabía que la por qué hago eso porque pudiendo eyectar a baja altura porque el asiento está preparado para eyectar a baja altura pero sabiendo que tenía el cartucho vencido decido ascender a mil pies sí y trato de orientar el avión para afuera para el mar abierto claro para que se vaya se vaya sí sí que el avión se vaya solo y caiga sí a un terreno despoblado sí entonces eyecto eyecto con la manija de abajo tendría que estar tiene dos manijas pero pero para eyectar eyectar es algo digamos es traumático o sea qué te pasaba por la cabeza cuando vos dijiste tengo que eyectar no es el otro la otra única salida que te queda la una para poder seguir viviendo sí hasta el día de hoy yo sufro la secuela de esa secuela sí de lo claro si querés sí 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 y es un cohete que te acelera de cero a doscientos setenta pies en forma instantánea te tira catorce barra quince jet instantáneo es un impacto un impacto tremendo o sea el cuerpo para la suerte o cualquier impedimento en la salida es terrible es mortal sí nosotros teníamos varias eyecciones con varias muertes en nuestra escuadrilla entonces eyecto se produce visión negra porque es tan fuerte incluso hacia arriba que la sangre se va a toda la cintura y a los pies no tenés ideación sanguínea por lo tanto tenés abierto el ojo pero está ciego sí mientras dura ese procedimiento hasta que en un momento me sentí colgado en el paracaídas y inédito venía colgando el paracaídas sí entonces empiezo a mirar a mi alrededor y a prepararme para caer en el agua sí pero veo que el avión que yo creí que lo lo puse para que vaya recto adelante había sido que por la falta de energía eléctrica yo no grabé nada quedó como quedó entonces quedó en un giro izquierdo que la gente que estaba en la costa lo vio y daba un espiral y enfrentándome a mí para llevarme por delante lo vio o sea el mismo avión claro solo empezaba a hacer como una una especie de círculos y te enfrenta vos que venís cayendo con el paracaídas claro y a la artillería de abajo le ordenaban disparar pero nadie quería disparar no cumpliendo la orden porque sabían que era avión propio claro y el avión el avión me enfrentó en dos oportunidades dos veces casi te engancha hay una filmación hay una filmación también en youtube que muestra el avión como lo toman cuando a mí me abandona digamos el avión y suavemente va y cae sobre la costa y después hacen un reportaje ahí sobre el avión ¿no? sí el corresponsal de guerra sí eso está filmado sí entonces yo me preparo para caer al agua cometo un error que es no me desprendo del bote salvavidas yo me tendría que haber desprendido del bote salvavidas que está en mi asiento que lo tengo en las nalgas digamos y que me quede colgando a 10 metros para que me dé la profundidad para que yo me suelte del velamen del paracaídas y yo cometo ese error por lo tanto yo calculo a qué altura estoy y por supuesto calculo mal entonces cuando me desprendo del velamen del paracaídas pensando que estaba cerca no sé habré estado a 40 50 metros de altura sí y caigo 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 no desprendido el velamen por supuesto y vengo al agua con una velocidad y sorprendido y tomé el primer rito de agua sin nada y fría sí 5 grados tenía el agua vos tenías un traje térmico que te permitía digamos una sobrevida de unos minutos en el agua 35 minutos 35 minutos bien y me producía la hipotermia y el corazón fallado un paro cardíaco después claro un paro cardíaco sí el agua estaba a 5 grados eso depende de la temperatura del agua y de la velocidad del viento tiene estos factores que te dan el tiempo tiempo estimado el tiempo estimado depende del físico de cada uno más o menos del tiempo de supervivencia y un mar que se movía como loco me imagino porque el mar allá y un mar que tenía olas de 1 o 2 metros de altura y yo tomando agua porque el bote salvavidas que estaba en este cuadrado yo cometo el error de no desprenderme de un lado me dificultaba para mantenerme a flote yo tenía el chaleco salvavidas inflado que estaba flotando y el el bote ese en mi nalga me impedía estar derecho en posición vertical claro estaba medio de ángulo sí sí y cometo a los 5 6 7 minutos de cometo a otro germa en el prendo del otro del otro pitting y el bote y el bote salvavidas se hunde se va sí y ese error me salvó la vida ese error claro sí yo sé por qué yo sé por qué sí me salvó la vida porque me quedó en el agua flotando y se arrima el helicóptero en ese momento de Huenzen y el cabo San Miguel ejercía de mecánico de auxiliar del helicóptero de artillero sí un helicóptero no me he preparado un UH uno H un bel sí y este y no he preparado y me tira una cuerda se pone se sustenta el reganero y me tira una cuerda yo me prendo de la cuerda y lo corto y la cortás claro por el peso claro y me tira de una segunda oportunidad y y lo corto sí y entonces se arrima para que yo me prenda del helicóptero y yo no entre el mar y el uno se tiene que imaginar las olas pegando en el helicóptero yo debajo de la panza del helicóptero tratando de prenderme en el esquí del helicóptero y tratar de subir que es imposible yo siempre digo uno cuando tiene una barra y es deportista como lo fui yo que se prende de una barra y quiere hacer una remitación simple y subir es costoso teniendo un equipo y estando preparado imaginate con el equipo que tengo yo con el antiexposición enojado claro ya valiendo de los 100 100, 110 kilos con todo eso perdón y con y con con quebraduras en el cuerpo en los brazos y yo hasta ese entonces no sabía que tenía la muñeca que era hasta ese entonces no sabía sí pero le dije al helicóptero que se vaya y este y empecé a nadar pero a la vez no podía nadar mucho porque tenía empecé con principio de congelamiento eh todos dicen que el congelamiento es una muerte dulce porque como si te quedaras dormido por así decirlo anestesiado te quedé anestesiado sí yo empecé a sentir en la cabeza en el cuello en los pies y en las manos ese dolor y después una anestesia sí pero antes que me produjera eso y que yo manejaba todavía los dedos o parte de la mano decidí desprenderme del chaleco salvavida y nadar porque yo estaba tenía fe en mi condición física sí este y me desprendo de todo de mi chaleco de la pistola del casco de todo y se hunde y me quedo nadando y el helicóptero observándome que es lo que yo hacía y y y me pasaron varias cosas de la cabeza y y tratando de subirme al helicóptero no podía y la fatiga era descomunal y y y me daba lo mismo vivir que morir pero yo creo que se entienda esta expresión mía ¿no? este la fatiga era eh total y peleando con el agua y peleando con el nadar y y tratando de subir al helicóptero en varias oportunidades y no pude y seguí nadando y cuando estaba próximo a la costa no sé la distancia pero en la costa estaba Owen Tripa y estaba este Nicolás Casancero o sea también sí no me dejaron llegar a la costa porque me dijeron que toda la costa estaba minada había minas claro entonces ese es el bate que yo no pude inflar y que lo pedí no que me pude inflar sino que cometí el error de alargarme te salvó ante esa ante esa encrucijada yo hubiese inflado el bote claro hacia la costa para tratar de sobrevivir claro hubieras inflado el bote y te ibas a la costa y ahí una mina y claro y volabas y sí y ellos como como te avisaron que estaba minado a los gritos digamos a los gritos a los gritos y ahí vos te diste cuenta o sea dijiste y ahí que hiciste dijiste la decisión de no continuar y tratar de subirme al helicóptero de nuevo ah el helicóptero vuelve tercer intento tercer intento sí estuvo siempre al lado mío estuvo siempre al lado mío sí entonces a mí me decía el jueves en que él me veía la expresión mía diciéndome de la desesperación de poder sobrevivir y querer subir y él decía estando acá tan cerca y quería morir estabas ahí a metros a metros y entonces entonces yo me hice el siguiente planteo si me desespero me muero en cinco minutos y si me tranquilizo me muero en diez minutos sí y opté por morirme en diez minutos bien y lo llamé al helicóptero de nuevo con la mano le dije vení y ahí es Wensen hace un intento que está reservado para algunos destacados predilectos o iluminados él un excelente brillante piloto de helicóptero se me aproxima y me pone pone el esquí dentro del agua prácticamente dentro del agua con lo que vuela en helicóptero sabrán lo que yo estoy diciendo en este momento en un Mar 2 o Mar 3 me pone en el medio del pecho del esquí y yo le pongo la pierna y el brazo porque yo no manejaba los dedos ni el pie entonces le pongo la entrepierna y el brazo sale San Miguel fuera del helicóptero sin ningún tipo de atadura sino haciendo equilibrio se prende en mi cabeza y me dice subí y entonces le digo no ahora o nunca yo me quedé en una suerte de caminito invertido claro ahí te quedaste enganchado enganchado del esquí del helicóptero y entonces le dice a Rubén vamos vamos le golpeé a la espalda lo tengo lo tengo vamos y él levanta el helicóptero y yo salgo colgado del helicóptero a la distancia que está de la costa él se mete un poco adentro de la costa por supuesto unos 100 metros adentro y no se puede apoyar porque yo le bajo claro claro vos estabas enganchado tuviste que soltarte caer al peso y después el helicóptero aterrizar al costado él se pone en suspensión y yo caigo entre las piedras la puta madre el helicóptero se pone al lado me cargan al helicóptero me ayudan a subir al helicóptero y me vamos al hospital vamos al hospital y y bueno me apuesto en el plan del helicóptero y ahí te llevaron a Puerto Argentino claro me llevan a Puerto Argentino que va en el trayecto me pasa una situación tragicómica con con San Miguel una amistad que mantengo hace lo el tiempo que de Malvinas hasta este momento este que cuando yo me siento sobre el helicóptero me siento cuando yo estoy arriba del helicóptero acostado yo ya me siento en tierra propia seguro sí entonces con la fatiga que yo tenía es como que cerré los ojos y me adormecí entonces Miguel San Miguel le dice este se está durmiendo y Esbüensen le dice pegale que no se duerma hasta llegar allá y los 10 minutos que duró el vuelo me mató a sopapo claro y yo le decía negro cuando me recupere te mato a palo claro claro por todo el tema neurológico para que vos claro claro querían que estuvieras despierto entonces ahí me bajan en el hospital ya me estaban esperando el hospital es un hospital de campaña dejo de lo que uno piensa como es hospital sí sí es una es un un tinglado con separadores para claro una estructura semifija sí muy básico sí este me cortan todo el equipo desnudo me ponen arriba una plancha me sacan radiografía y detectan que que tengo fracturas en el brazo que yo nunca me enteré que tengo achacamiento de vértebras cervicales y dorsales este y bueno y y listo me vendan el brazo me me enllezan así eso para una guerra es nada una curita claro nada no no es y finalmente cuando volvés al continente José bueno me quedo me quedo en observaciones para ver si cómo reaccionaba yo un día adentro en una cama al lado de todos los heridos de que estaba amputado de pierna fractura herida en fin que le faltaba un brazo me quedo un día al día y medio yo veía que no me alimentaban no me daban comida entonces le pregunto al médico que por qué no que me pasaba a mí tenía algo más por lo cual uno comía y me dice no 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 hay comida está cortado el abastecimiento yo comía un plato de caldo y una galletita a la mañana y a la noche y me vinieron a visitar los que estaban en primera línea sabiendo que era yo yo tenía Owen Cripa camaradas que sabían que era yo el que estaba ahí les venían y entonces Owen me dice estás bien le digo bien estoy pero no como porque acá no hay comida y me dice yo en primera línea nosotros tenemos comida pero cada media hora hay que soportar el ataque y los bombazos claro pero hay comida bueno entonces me voy con ustedes y este el médico me ve salido del hospital estaba internado y me dice ¿a dónde voy? me voy a primera línea me dice ¿cómo a primera línea? me dice que no puedo ir no poder puedo no debo ir pero voy y me fui con con el resto a primera línea ahí había comida había ataques pero había comida sí y permanecía así hasta el día 29 de mayo del 21 al 29 de mayo este que me me evacuó un C-130 con una operación impecable de la fuerza aérea una madrugada que no se veía nada a las 3 de la mañana aterrizó con cero de visibilidad y bueno aterrizó y es una forma de decir estábamos en cabecera esperando el avión ese el avión llegó a cabecera a las 3 de la mañana sí pegó la vuelta en cabecera ahí sin parar motores abrió la parte de atrás bajó el planchón y ahí llegó a tirar los containers en pista mientras el avión quedaba cuando bajó el último container cuando quedó del último container embarquen embarquen en marcha el avión volando saltábamos arriba del avión los que estábamos ahí para embarcar vamos vamos que si no vamos vamos que si no se me acababa la pista para despegar los que subieron subieron cerró con la gente subiendo este yo subí con un piloto inglés que también eyectó ahí en Malvinas fue derribado otro avión cerró la compuerta y así como venía les pegó el avión a las 3 de la mañana y volvieron y volvemos te hago algunas preguntas que secuelas físicas te dejaron todo la eyección todo esta a mí después del 82 me empezaron a aparecer por ejemplo algunas manchas en el cuerpo que son manchas que se llaman vitiligo del sistema nervioso vitiligo claro me apareció barrimia cardíaca mantengo hasta el día de hoy con sus consecuencias el achatamiento de vértebras con bares y cervicales con dolores permanentes y hernias de disco claro pero eso no tiene no tiene alternativa no tiene solución y eso es el tercer piloto compañero de ustedes nunca más se supo nada no 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 se cuando se entabló la comunicación con estos pilotos que compartieron con nosotros si John Liemens este se aferró a él como a Felipe la pregunta a Felipe fue por qué no me cuidó a mí que yo venía un poco más atrás de Felipe entonces él comenta venía con tanta velocidad descendiendo que no pude frenar el avión entonces te tuve que esquivar y me puse a la parte y después me puse detrás y John Liemens dice que él cuando se acercó antes que lo viera a Márquez lo pudo en la mira paró la primera ráfaga y ahí fue donde Márquez dice ahí están los Heigler y llega en la segunda ráfaga en el avión de él y explotó el avión de Márquez y ahí nos enteramos nosotros que falleció en la explosión del avión mira José una última pregunta ¿cómo cómo te pegan estos dos de abril? ¿cómo lo sentís? ¿cómo como persona? ¿cómo te cómo te sentís? ¿te sentís reconocido? en un en un primer momento sí las autoridades argentinas desvalidizaron el país sí ignorándolo a lo que estuvimos entregando lo más sublime que tiene el ser humano que es la vida sí por la patria y fuimos ignorados e inclusive fuimos mal mirados pero de hace unos cuantos años más de 10 yo creo que la causa malvina vuelve a aflorar y en la gente joven que es lo más importante con una curiosidad realmente inusitada eso lo sentimos todos los excombatientes que la población que la población se empieza a interesar por la experiencia malvina y por por ese orgullo nacional que es la recuperación de las islas malvinas y sentimos que hay un un renacer en la causa malvina y una una curiosidad muy grande por aprender y eso nos satisface mucho y al comienzo éramos reticentes por la pérdida de de las vidas que hemos tenido yo lo perdí a Marquez al lado mío hablar del tema pero después sentimos la necesidad de no ser egoísta y divulgar una cosa que la gente de primera mano se puede enterar yo estudié la historia argentina como lo habrás estudiado de vos por los libros bueno yo no porque vos sos un excombatiente como lo estudió y esto de la gente por libros y esto es parte de la historia y todavía hay gente que vivimos con 70 años 71 años en mi caso que podemos retransmitir las experiencias de cada uno en forma directa y eso es invalorable y no debemos ser egoístas y estar a disposición para poder recuperar todo este valor agregado que tiene de tener una comunicación bilateral con estas personas claro que sí bueno José te quiero mandar un gran abrazo uff es muy es muy emotivo para mí todo esto que nos contaste la fecha recordar compañeros caídos muchos que murieron después de la guerra ¿sabes? problemas de salud suicidios bueno un montón de cosas a veces la gente no sabe pero la única manera que sepa es bueno traer a los protagonistas así que estoy muy agradecido de que si me tiene agregar algo más antes de despedirnos este todos estos dos de abril por supuesto que asisto a ceremonias a inauguración de monumentos de los cajillos en Malvinas y ese es el punto que te quiero que quiero resaltar los 649 muertos que quedaron en las islas sepultados en sus aguas en su terreno que dejaron su sangre ahí que son los sentinelas custodios permanentes de esta llama que debe permanecer encendida que es la recuperación en un futuro de nuestras tierras de nuestras islas Malvinas ellos están ahora como sentinelas silentes esperando que nuestra dependencia alguna vez por medios diplomáticos en todo lo posible podamos recuperar nuestras islas Malvinas esos son los verdaderos héroes el resto transmitiremos nuestra experiencia para que sirva de doctrina y experiencia nada más hemos hablado con José Arca capitán de navío veterano de Malvinas piloto naval unos huevos grandes así como una casa viejo un abrazo grande un abrazo chau un abrazo